Un aparatoso accidente se registró en el Boulevard Nazario Ortiz Garza e involucró a un tractocamión el cual impactó y arrastró a un automóvil que se encontraba descompuesto. El incidente fue la tarde del martes en dirección hacia el periférico Luis Echeverría Álvarez cuando el tractocamión pasó por un lado de la unidad siniestrada Volkswagen Bento. El conductor del Bento había detenido su vehículo en el acotamiento tras sufrir una falla mecánica, orillándose para permitir el paso de otros automóviles. Sin embargo, al momento de pasar, el conductor del tractocamión no calculó correctamente el espacio y golpeó uno de los laterales del vehículo. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el incidente y todo quedó en daños materiales, además de detener el paso vehicular por varios minutos. Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y coordinar las labores necesarias para evitar más riesgos en la zona, así como solicitaron la grúa para levantar las unidades en lo que las partes llegaron a un acuerdo, informó para Enlace 13 Estefanía González.